No, no tiene gracia Tu no corres, tu ritmo Si ya tenemos el pesca vendido Nada pasa nada Hostia Todavía llevo mucho aire a la rueda Todavía llevo mucho aire Todavía llevo mucho aire Todavía llevo en la rueda si, mas o menos, mas o menos, así zona dura y también zona blanda, lo que pasa que al ir tanto y hacer siempre un airecillo como el de ahora, se levanta el polvo, todos los que van delante si, si claro, si no vas con un bufo, te has cagado, hay gente que va con las mascarillas de gas y todo, y de esas que son las químicas, que son una salvajada, parecen los apos cuando tienen pero nada, con un bufo tienes de sobra ya no 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 sé por dónde irán, pero... ¡Calla, no digas eso! ¡Calla! ¡Corta la convicción! ¡Hala! ¡Ya la he cortado! ¡Estaba grabando!